Él lo vea, porque si me está amenazando a mí, me está amenazando a mí. ¿En las grabaciones que él te manda del teléfono? ¿Qué él te dice a ti? Él me dice a mí que si yo no vuelvo con él, mata a mi madre, a mi hermana y a mí. ¿Cómo se llama él? El Noma de Los Ángeles. ¿Cómo se llama él? José Manuel Suriés Romero. ¿Cuánto tiempo te va a ser parado? Nueve meses. ¿Nueve meses? Entonces ya tiene una persecución contra ti él. Claro, él incluso el 30 de diciembre, él fue al área donde trabajo, que yo cuido una señora mayor, vivo con ella, y me intentó ahorcar e incluso me quitó mi teléfono celular. ¿Tú decidiste no estar con él, Maya? Exactamente. ¿Qué te vayas? Que me vayas a hacerme algo. ¿Y tú te fuiste a la fiscalía, que vemos que tú cargas una orden? Claro. ¿Ese tuvo todo esto? Permiso. Que ya yo le tengo miedo, ya no quiero volver. ¿Cómo se llama la persona? José Manuel Suriés. ¿Se dice que hay más personas involucradas? Sí, mi madre, mi hermana y yo. ¿Ustedes están siendo afectados? Exactamente. ¿Más personas con él que ya han realizado amenazas? Él la está haciendo él, pero él me dice cuando llama que él ya tiene su grupo de gente que tiene ya todo localizado para hacer. ¿Qué dice ahí? Esta es la denuncia que yo hice. Esta es la denuncia. Aquí está la orden del médico legista. Y esta es otra denuncia de mi madre y de mi hermana. ¿En algún momento él ha sido preso? Sí. ¿Por eso que te hizo? Sí. ¿Qué tiempo duró preso? Él duró tres días preso. Llegamos a violencia de género. Hicimos un acuerdo. Pero ya él no respetó ni la orden de acuerdo, ni la orden de arresto, la orden que me dieron a mí de protección, ni la orden de alejamiento. ¿Cuál es la amenaza que él te dice? ¿La amenaza? Que si yo no vuelvo con él, me mata a mí o mata a una de mi familia. ¿Cuál es tu culpa, chica? Melisa, queremos saber qué tiempo tienes tú separada. Nueve meses. Tengo dos niños en común con él. ¿Él lo está manteniendo los niños? Ahora mismo no. La que lo está manteniendo con su trabajo soy yo. ¿Cuál es el nombre? José Manuel. ¿Y él tiene mucho que no te da dinero? Sí. ¿Cuándo tú vivías con él, era constante, te amenazaba, o era un buen padre, un buen esposo? ¿Cómo era él? Él era medio chalatán en su cosa, porque él trabajaba en la zona y el dinero que él ganaba no se veía en la casa. Se veía algo porque yo vivía con su madre. ¿Por qué tú decidiste dejarlo? Porque ya no aguantaba más su maltrato, que incluso estando con él llegué a aguantarle maltrato físico y verbalmente. Ya decidí no vivir esa vida porque los niños estaban ya habiendo ya violencia y preferí mejor sacarle los pies. ¿Quién dice tu familia de todo esto? Mi familia está de mi parte, no quieren que yo vea con él tampoco, porque ya al ver todos los problemas que están pasando, al ver que me tuvo a ahorcar, amenazando a mi familia, ya nosotros tratamos que no aguantamos ya más la situación. ¿Sientes algún temor tú con esto? Claro que sí, porque ya mi vida corre peligro. Ya yo vi que él va en serio porque él me estaba ahorcando a mí el 30 de diciembre y tiene mi celular. ¿Y qué han dicho las autoridades? Las autoridades le están cayendo atrás, pero para mí él abandonó el trabajo porque ya en la zona, la copia de esta denuncia está en el cuartel de la zona y no lo han encontrado. Va la policía, va a su casa y lo que hace es que se esconde. Su madre dice que él no está, pero él la contradice, dando la espalda a la policía, él directamente me llama, diciéndome qué yo hago mandándole a la policía. Yo le digo que las cosas que él está haciendo se va con cárcel. Cualquier cosa que te suceda.